El Horus Valor es un mech, como todos los mechs de Horus, bastante extraño. Tiene 12 puntos de vida y además es capaz de regenerar el daño, por lo que parece que es un tanque. Sin embargo, solo tiene 6 puntos de evasión y velocidad 3, con lo cual es difícil colocar este tanque donde uno quiere que esté. Se beneficia en buena medida de algunos sistemas y armas de su licencia que le ayudan a recolocar enemigos y también una colaboración con otros mechas aliados que le ayuden a llegar donde necesita estar o que empujen a otros mechas a su zona de control. Sin embargo, el Horus tiene buenas armas, una montura pesada y una montura principal, y defensas y ataques de nanocitos automáticos a su alrededor que generan campos de daño, que roban la vida de sus enemigos, que los destruyen y poco a poco los van disolviendo. Pero el Valor es un monstruo que genera muerte a su alrededor. Si quieres jugar con un troll con aura mortífera, el Horus Valor es tu hombre. Esto ha sido Lancen en un minuto.